Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago el aire pa' atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby deja de stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angreo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor, yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Yo llegando con lo mío Llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Estoy solteria con lo que quiera y nadie levanta mi espalda Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama, después yo veo que justico llevo a mi cama Que vivir de amor es eso, ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angreo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' tío y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la ropa traída a Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yeah, yeah, yeah Karoli, Bad Bunny, baby I'll be on the drums I'll be on the drums Hear this music, baby Baby, this is a little young I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums Yeah, yeah, yeah I'll be on the drums It'll be on the drums Yeah, yeah A God You Me